Hola que tal, sean bienvenidos a este nuevo video de la serie Hot Sale 2023, donde ahora vamos a hablar de las promociones que tiene preparado HSBC, en el cual hace apenas unas horas publicó toda la información, todos los detalles para que alistemos las tarjetas y podamos comprar obteniendo grandes ahorros del 29 de mayo al 6 de junio. Solo antes de continuar, les invito a suscribirse al canal para que estén al tanto de siguientes videos que se publicarán, compartan el video a sus amigos y familiares que tengan tarjetas de crédito HSBC para que estén informados de estas ofertas y si no tienen tarjetas de crédito o no cuentan con la suficiente línea de crédito, escríbanme en los comentarios para que les ayude con sus compras y ustedes también puedan ahorrar, obtener bonificaciones y más. Ahora sí, entrando al tema, pues la principal promoción de HSBC para este Hot Sale 2023 es que podremos obtener hasta 25% de bonificación en compras a una sola exhibición o 15% de bonificación en compras a partir de 18 meses sin intereses en comercios participantes. Aunque aquí no les puedo confirmar si están pidiendo un mínimo de compra. Ahora, en las compras a una sola exhibición, al igual que en la promo de Banorte, aquí también vamos a tener una especie de tabulador en las compras al contado, donde mientras más gastemos, más reembolso obtendremos y vamos a tener 3 niveles de gastos. La ventaja con HSBC es que cada nivel de gasto tendrá marcado ya un porcentaje de bonificación definido. Por ejemplo, por el primer nivel, que es de 5,000 pesos hasta 14,999 pesos, recibiremos el 15% de bonificación en compras acumuladas. A partir de 15,000 pesos hasta 29,999 pesos, recibiremos un 20% de bonificación de tus compras acumuladas. Y en tus compras a partir de 30,000 pesos o más, recibiremos un 25% de bonificación. Para que me comprendan más fácil, no importa que gastes en el nivel 1, 5,000 pesos o 14,000 pesos, tu 15% de bonificación estará seguro. Obviamente, recibirás la cantidad que te corresponde dependiendo de lo que hayas gastado, contrario a Banorte, donde de hecho, les aconsejo planear bien sus compras e ir gastando de 10,000 en 10,000 para que al final el porcentaje de bonificación no baje, ya que en aquel banco, dependiendo de tu gasto, te regresarán una cierta cantidad y no un porcentaje. Algunos de los otros puntos importantes de esta promo son que el monto máximo de bonificación por cliente se divide en dos, los que tienen nómina con HSBC y los que no. Si tienes nómina con este banco, podrás recibir hasta 7,500 pesos de bonificación, y si no, lo máximo que podrás recibir será 6,000 pesos. Y esta bonificación se verá reflejada en los movimientos de su tarjeta de crédito a más tardar el 31 de agosto de 2023 y en caso que hayan comprado en Amazon, la bonificación se retrasará a más tardar el 30 de septiembre de 2023. Como dato adicional, les recuerdo que si cuentan con tarjeta de crédito HSBC Tunado, también estarán generando un 2% de cashback adicional que les da esta tarjeta, esto extra a la bonificación del hot sale. También habrá algunas ofertas exclusivas para estas fechas que podrán combinar con sus bonificaciones. Algunas de estas son un 10% de descuento directo en Amazon en compras a una sola exhibición a partir de 2,000 pesos usando el cupón que les dejaré en pantalla y en la descripción del video. También un 10% de descuento directo en Mercado Libre en compras a una sola exhibición o a meses sin intereses a partir de 2,000 pesos con el código que les dejo en pantalla. Y esta es muy interesante, ya que si vamos a aprovechar la promo de la bonificación del 15% a meses sin intereses y lo acumulamos con este cupón, al final vamos a tener entonces hasta 25% de descuento más meses sin intereses. Y bueno, algunos de los negocios que ya podemos confirmar que estarán participando en el hot sale HCBC 2023 son todas las tiendas en línea que cuentan con el procesador de pago de Paypal, Amazon, Mercado Libre, Palacio de Hierro, Chedraui y Sam's Club, pero en las siguientes horas liberarán la lista completa de tiendas así que estén al pendiente de más novedades. Y bueno, esto es lo más importante de lo que trae para este hot sale HCBC y pues veo que otra vez hay algo de decepción en mucha gente porque parece que ahora la tendencia es hacer gastar más a los tarjetavientes y al contado para que puedan recibir una bonificación que pueda llamar la atención y sobre todo que HCBC en el buen fin 2022 ofreció un buen porcentaje de bonificación más meses sin intereses. Si me preguntan quién se está llevando el premio a la mejor promo bancaria del hot sale 2023, yo se lo daría a American Express por las razones que explico en el siguiente video que se está mostrando en pantalla. Saludos.